Música Ayúdelo, ayúdelo Música 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 Penal, Penal, y dale Belen Dale uno a las niñas Música Dale a su papá, ajá ya Ok, listo ¿Qué haces? Belén, acá también ¿Qué haces? La 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 Diciendo cantando Al niño Jesús Al niño Martín El niño Jesús ¡P Napoleón! ¡Ah! Como lo quieras saber. ¡Oye! 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 ¡No importa! ¡No voy a abrir! ¡Se va! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Gracias, señor Darío! ¡Gracias, señor Darío! ¡Gracias, señor Darío! ¡Que Dios le bendiga! ¡Muchas bendiciones! ¡Gracias, señor Darío! ¡Dios te le bendiga! ¡Gracias, señor Darío! 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 Saluda, saluda, hola Hola Es chocolatada, está caliente Por eso están esperando que se enfríe Buenas tardes, tío Darío Más bien, gracias por este gesto que nos ha brindado La oportunidad de dar a todos los niños Espero que el otro año sea así Muchísimas gracias, tío Darío Por tanto amor para los niños Gracias Bueno, Darío Ya